Aplausos No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que me dolié La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que será todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo ya no está, se puede Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la haré Y que nunca la opiné Y mi vida es un desierto Y pero yo me sé Dígale también, yo junto a ella puedo respirar Las estrellas ya ni el sol me calientan Y estoy solo aquí Por favor, dígale usted ¡Aplausos! Buen tantos los momentos que la ve Que siento sus caricias y su olor están muy bien Cada noche la abrazaba junto a mí La teoría de besos entre mis caricias La llevaba a la locura y ahora estoy aquí Cuando la mi huevo ya no está seguro La vez usted la vista, vígale Que yo siempre la voy con él Y que no se la olvidé Que mi vida es un desierto Soy bueno yo que sé, vígale a mí Que solo me duele ya puedo respirar No hay entre las estrellas que hay en el sur Me calienta tu esposa No hay solo aquí Si a ti te entiendes Por favor, díganme usted ¡Gracias! 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 Bueno, díganme usted ¡Gracias! Bueno, y con el aplauso Tremendo espectáculo Dicto este público maravilloso Que se escuchen todos los de PID A tienen su aplauso Porque se lo merece Buen trabajo que tienen los amigos del murado Porque tienen decisiones importantes de tomar Felicitaciones y bueno, que Dios me diga a este talentoso muchacho y a su acompañante que le hizo la parte del baile más gustuoso, por supuesto, gracias